Desde ayer nosotros sacamos un decreto alcaldicio donde prohibimos la extracción ilegal de áridos a lo largo de toda la extensión del borde río de Loncomilla. Hoy día estamos con maquinaria, ustedes pueden ver ahí atrás, maquinaria municipal emparejando parte de este borde río y recuperando el río para los villalegrinos. El río Loncomilla y puntualmente aquí en La Balsa, el Peumo, siempre fue un lugar de distracción, de recreación para los villalegrinos desde que yo era niño veníamos a bañarnos acá. Hoy día no tenemos la posibilidad porque está absolutamente devastado, se han robado, como tú dices, acamionadas este borde río y hoy día comenzamos a recuperarlo para todos los ciudadanos de esta comuna. Primero, prohibir la extracción y una vez que esté regularizado, no sabemos en cuánto tiempo más, puede ser un par de años o quizás más, volver a poder hacer una evaluación junto a la DOH, a la DGA y a bienes nacionales, la posibilidad de ver una futura extracción, pero regulada, con un plan de manejo, con una cuota y que además paguen al municipio por cada metro cúbico extraído de acá. Lamentablemente no se había hecho nunca una regularización ni una fiscalización al respecto. Hoy día nosotros nos pusimos los pantalones largos para defender a los villalegrinos y estamos haciendo la pega. La pega que siempre se debe hacer y que hoy día tenemos que lamentar el presente que tiene este borde río, donde cada vez que crece deja estragos tanto en lo público como en lo privado. Se paraliza todo y ellos no tenían permisos de ningún tipo, tanto en la horca como aquí en la balsa. Tenemos proyectos a futuro, pero por lo pronto queremos parar la extracción de áridos, que es lo más grave que está sucediendo hoy día. Vamos a estar fiscalizando permanentemente, cursando multas, si es que alguien viene a extraer material aquí al río, vamos a estar cursando las multas, tanto por la municipalidad y la DGA también nos va a apoyar con la fiscalización que ellos hacen y esas multas son bastante más altas, así que yo creo que el que venga a extraer áridos a este río le va a costar caro. Lo que define el límite básicamente son las escrituras, pero hoy estamos entre un bien nacional de uso público y la municipalidad es quien tiene el dominio del recinto. Ellos son los encargados de salvaguardar. Finalmente lo que pasa es al interior de cada uno de los recintos. Y eso es lo que hemos estado fiscalizando y lamentamos absolutamente lo que hemos podido visualizar. Son verdaderos topos los que han ingresado durante años y se están llevando el material pétreo. La verdad que es impresionante la imagen que ustedes seguramente ya han podido visualizar. Y eso es la penumbra del alcalde de Villalegre que afortunadamente hoy día a través de este decreto está tomando alguna acción, evidentemente, que vaya a resguardar el patrimonio que hoy día está bajo su tutela. Nosotros hemos venido con nuestro fiscalizador quienes vamos a levantar evidentemente un informe que vamos a enviar como antecedente a la DOH, a Medio Ambiente, también al Ministerio Público, porque hoy día ya sabemos que hay una causa judicial que busca perseguir eventualmente a los responsables de este daño que por años se ha registrado en esta comuna. Hay varios ríos que están viéndose involucrados, pero puntualmente Villalegre era el que se hace el Senado de mayor forma y estamos realizando fiscalizaciones intensas para poder detectar estas irregularidades y para llevarlo donde corresponde la justicia. Nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas solo damos el informe técnico favorable en apoyo a la Dirección de Obras y al municipio en este caso. Ellos son, por intermedio de ellos, ingresan a la solicitud de extracción de árido y posteriormente llega a la Dirección de Obras y nosotros venimos y verificamos el polígono en este caso. Y había solamente un informe técnico favorable aprobado en este sector de una empresa y la cual está en este momento revocada. En este momento no existe ningún, actualmente entonces no existe ningún permiso vigente. Posteriormente, después del informe técnico nuestro, iba al municipio y pedían el permiso correspondiente que creo que no lo tenían pedido. No había ningún permiso por parte del municipio. Solamente estaba el informe técnico nuestro. Es mucha, es mucha la cantidad. Si ustedes vieran la magnitud de la explotación que hay acá, creo que hicimos y estábamos tratando de hacer un estudio, un informe de cuánta es la magnitud de la extracción. Pero estos son años, años de muchos años que lleva esta extracción es ilegal en este sector. Posteriormente hay que ver algún tema posterior en el futuro de algún encauzamiento, algún enrocao que se estaba tratando de hacer, de estudiar y de proponer como en el futuro hacerlo para mejorar un poco las riberas del río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!